titular de bicicletas tengo 8 marcas 8 marcas de bicicletas y todavía trajo bicicleta que vuelva verdad y empezar a mirar la bicicleta eléctrica ya la teníamos ya tenemos con el motor del mosquito no con chiquitos somos los primero de las cuatro líneas que está de esas 100 250 minutos pero ahora en dos recortes y esto no menos no tiene el menos de 500 y muy barata verdad bueno trae y hacemos publicidad aquí y aquí en esta unión vender o no vendes